hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal mi nombre es vexi para las personas que no me conocen y para los que ya me conocen bienvenidos miren que ahorita ya es casi las doce y media del mediodía y ya traigo haciendo la que ya traigo casi ya que desde como las como podría decir tenga pero tenga bueno como les iba diciendo casi ya tengo como unas 23 horas limpiando y ahorita todavía no terminando de limpiar aquí el sim porque estoy hablando en mi cuarto de regalar el cuarto de los niños bueno para no hacerle largo del cuento usando limpiando todo tomando todo todo porque estos días he estado limpiando pero nada más como sacudiendo no y hoy no o sea hoy me he detenido a limpiar bien a profundo todo vente vamos aquí ha dejado tu juguete mira tanto juguete miren así está el día está haciendo bastante gris y también ya arregle en mi cama ahorita tengo ahí las cobijas las almohadas que la voy a lavar y qué 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 y ando a chicle acá que no se me despega miren aquí ando limpiando también ya la lavandería porque a ver para tejo porque si no no terminamos ahí está nada siempre antes de aspirar me gusta darle la alfombra una pasadita porque así saca más la suciedad 1 y es como todo todo la demás pasó es que si el celular no se siente tan pesado para para poder ver aquí pobre estoy guapo tiene muy guapo y él no se me despega para limpiar olvídense él no se me despega y anda detrás de mí siempre y como les digo o sea es lo que estoy tratando yo de él no sé él no se� laborcono él no seee él no sé él no él no él no él 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 ¡Suscríbete! 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 hoy él está en este pasillo el solito para que así nadie me lo toque hoy nada más me lo voy a poner aquí aquí pero voy a tener que ponerle agua en la flor porque yo lo tengo y ahorita me le falta aparte mejor todavía porque ya limpie aquí digamos el segundo piso para la que y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 inm notification. Vamos. La caserola. que esta podemión bl效a ayer con cómo se dice con moren no tengo la mano yo me voy desechando un poco más de eso me agrega y me da mucho más mal y no Y creo que así está bien Al mediodía miren por lo menos trato de De hacerme un pollo digamos No tan seco Pero Nomás le pongo sal de ajo Le pongo un poquito de mostaza Y un poquito de mayonesa Nada más para que Nada más para que agarre sabor Aunque ni se le siente A la final ni se le siente mucho el sabor Porque cuando lo cocino sin aceite Nada más así Lo pongo a su pelo Eso es todo lo que Lo que le pongo Miren como ya está caliente Ahorita lo que vamos a hacer Sin aceite miren Ustedes saben que Que el pollo no suelta digamos a fuerte Pero O sea Se cose Queda bien bueno Queda simple Esto si le sabría decir Que el pollo queda simple Pero es bueno Porque no lleva nada de grasa Y mientras está el pollo Vamos a A lavar los trastes Pobre tú Miren que los primeros Como dos días Me sentí rara Y lo estaba comiendo así Pero yo siento que ahorita Ya me voy como Como Yo me voy como acostumbrada Yo siento que no me No me está afectando mucho Pero Lo les digo Es bien Los todos son difíciles Pero Trato la manera Uno distrayéndose No se da como eso Niño Todos los juguetes Me los van a recoger Porque yo ya tenía limpio Sí Pero échelos a la bolsa Porque yo no voy a andar Limpiando Y estoy tirando Y como el antiguo Es lo que trato De hacer así De ponerme a hacer cosas Para No estar Como De querer andar Comiendo O chuchereando Mejor me distraigo Me pongo a hacer El quehacer de la casa Y ustedes saben Que el quehacer de la casa Es mucho Es mucho Y esto Uno tiene que hacer Así que Y es lo que me pongo A hacer De mejor Como les digo Es difícil A un insecto Pero Todo necesito Sacrificio Y es cuestión De costumbre Costumbre Porque No sé No sé De costumbre No sé Que me voy a hacer De costumbre y vieron que ahorita estoy viendo que está nevando me digo que aquí no se quiere quitar la nevada porque aquí adentro ahorita también tenemos que sentir y se siente calorcito pero digamos que si me siento que siente demasiado vamos a ver les voy a enseñar con mi puño un buen cronómetro lo que pasa es que la alarma se había encendido porque no había encendido el pan y lo caliente pues eso hace que se dispare yo creo que me hace un poquito de esto bueno miren mejor me voy a hacer un poquito de ensalada vaya miren ya por fin esta ensalada miren la pueden encontrar en el cual mar yo en el cual mar me la ponte trae aquí miren trae todo trae el aderezo y todo o sea ahí es opcional quien le quiera poner aderezo yo le pongo pero le pongo o sea a mi muy poquito nada más para como para sentirle sabor miren y lo que le estoy poniendo es de este queso que trae y de este queso que trae de igual manera le voy a poner un poquito nada más esto es para sentirle sabor digamos y creo que de esta yo creo que de esta no voy a abrirla porque creo que tengo de una todavía porque le digo que le pongo bien poquito si miren aquí tengo todavía un poquito voy a terminar esta que tengo hádame cuenta que sabe buena no sabe pero todo es cuestión de costumbre y me voy a guardar todo lo demás me dura como para unos dos o tres días creo esto la bolsa porque nada más que en el almuerzo es que es que acompaño la comida que sea con ensalada me acompaño con mi vaso de agua y me reparto bien porque yo soy el tipo de persona que si me pongo me pongo bien con mi bolsito y ya va a estar el pollo pues miren mi pollo quedó así yo creo que le vamos a poner aquí una saldita para que se nos enfríe un poquito porque y voy a matar los panos para la saldita me pongo ya pues miren les voy a enseñar como va a quedar vaya miren estos son mis pedacitos de pollo mi moho mi ensalada y mi vaso de agua eso es todo lo que voy a almorzar y ahorita ya más tarde algo leve algo suave es lo que me como ya más tarde como ya se me había pasado la hora de comer ya en la tarde me como alguna fruta cualquiera otra cosa pero no comida pesada pero yo les voy a dejar acá este video si les gustó no olviden suscribirse dale like y primero adiós nos vemos mañana y que tengan un excelente día bendiciones a todos